¿Crees que puedes ganar a Griezmann en este juego? Sí. 31. Nuevo campeón del 90 Seconds Challenge. Por favor, no. ¡Bien! Hola a todos. Bienvenidos al nuevo 90 Seconds Challenge. Hoy con Ensofati. ¿Estás listo? Sí. Venga, vamos a empezar. En 3, 2, 1... ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Crees que puedes ganar a Griezmann en este juego? Sí. ¿Desayuno, comida o cena? Comida. ¿Si no fueras delantero, serías? Delantero. ¿Azul o rojo? Rojo. ¿Marcar un hat-trick o un gol en el 95? No, el 95. ¡Gaymarca busca las entradas! ¡Viga! ¡Pilota que va a Sergi Roberto! ¿Qué has pedido por tus 18? Claro. ¿Partido favorito del Barça de cuando eras pequeño? Claro, sí. ¿Cómo te fue en la cuarentena? ¿Una ciudad que te gustaría viajar o visitar? En... No sé. Tienes que decirme una. Sí. Nueva York. ¿Leyenda del Barça favorita? Xavi. ¿Tener el pelo de Griezmann a la barba de Piqué? El pelo de Griezmann. ¿Un famoso que te gustaría conocer? Eh... Osama. ¿Qué has desayunado hoy? Pango en tortilla. ¿Un youtuber favorito? No tengo. ¿El más serio del equipo? Eh... Martín. ¿Un sueño por cumplir? Eh... Ganar la liga. ¿Tu mejor amigo en el equipo? Eh... Juni. ¿Participarías en algún programa de televisión? Eh... No. ¿Mbappé o Jalán? Eh... Mbappé. ¿31 o 22? 31. ¿Te teñirías el pelo de rosa? Eh... No. ¿El señor de los anillos o Harry Potter? Señor de los anillos. ¿Mejor peinado del equipo? Eh... Griezmann. ¿Lo primero que haces al llegar a casa después de un partido? Dormir. ¿Y has buscado alguna vez en Google? No. ¿Has intentado editar tu página de Wikipedia? No. ¿Estadio favorito de fuera de España? Eh... El Dorm. ¿Anuel AA o Bad Bunny? Eh... Bad Bunny. ¿Color favorito? ¿Y todo cuando eras pequeño? Eh... Toda la vida. Camiseta. ¿Tiempo? ¿Vale? ¿Tiempo? Tengo una pregunta extra para ti. ¿Cuántas preguntas crees que has sido capaz de contestar? No sé. Ni nada. ¿Dentro? Ah, yo agrego más. ¿Cuántas? ¡31! 31. No lo podemos repetir que quiero ganar. No lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. No lo tenemos. Me gusta. Me gusta. Un like. Os podéis suscribir al canal del Barça, seguirnos en las redes sociales. Y nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video.